Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, masterizando a Riven Y hoy, como podéis ver en el título de por aquí arriba Ahora mismo, no sé en qué lado saldré de la cámara Pero bueno, traemos unas maestrías diferentes, ¿vale? Está viendo un segundo que parte de aquí una cosa Está viendo bastante variables en el tema de las maestrías, ¿vale? No hay una cosa que sea mejor o otra que sea peor Básicamente, es un poco siguiendo el estilo de juego que tú lleves con cada personaje Y un poco lo que tengas delante en el matchup, ¿vale? Mucha gente me ha estado comentando en el vídeo anterior de las maestrías de Riven Que por qué no usaba estas que estáis viendo aquí Que ahora os las explicaré y demás Que eran mejores, tal y cual, que tenían más burst y demás En realidad no tienen más burst, es una cosa que no sé por qué se dice Pero según el theorycrafting, tanto en early, bueno, en late Esta maestría de aquí, junto a la penetración física Tiene muchísimo más burst Pero decían que estas venían mejor porque esta habilidad aquí en el early Hace más daño que esta Y aparte tienes el 5% de cooldown reduction Y aparte puedes llegar hasta un 45% Que esto es una puta pasada para Riven Sí que es verdad Para empezar, esto es mentira Esta habilidad, incluso a nivel 1, tiene más burst Solo tiene un 0,5 más Pero lo tiene, ¿vale? Entonces, son dos maestrías muy buenas Las dos hacen mucho daño Y aplican daños por burst Esta te lo hace, no te lo hace por burst Pero te lo hace rollo un mini Ignite Pero viene muy bien a lo largo del combo que tú haces, ¿vale? Y esta sí que te lo hace de golpe por burst Y está muy bien por eso Porque es daño instantáneo Lo que pasa Que esta maestría se puede hacer una vez cada 30 segundos Y esta se aplica Cada vez que hacemos una habilidad Es decir, se aplica 3 veces con la Q Se aplica una vez con la W Y se aplica una vez con el Winslash, ¿vale? Aparte, esta habilidad escala con un 50% Y la otra escala con un 20% Que es bastante menos Por eso os digo que de cara al Leite Esta es muchísimo mejor, ¿vale? Y bueno, en el Leite también según el Theory Crafting Que el Theory Crafting viene a ser las matemáticas, ¿vale? Coger unas builds, coger objetos Y hacer los porcentajes de daños Según esto y lo otro Y hacer un poco de cuentas, ¿no? Para ver qué es lo que más conviene Cómo puede sacar mejor daño y demás Mucha gente le comenta No, es que Faker con Zed usa esto y lo otro Vosotros lo que tenéis que hacer es usar las maestrías Que os vayan mejor a vosotros, ¿vale? Los pros usan las maestrías de unas maneras Porque a ellos les viene mejor Sí que puede ser mejor de una forma o de otra Ellos saben más que nosotros Pero según lo que a vosotros os vaya mejor Es lo que yo os recomiendo que os arméis, ¿vale? De todas formas, os vuelvo a insistir En que esta de aquí hace más daño que esta, ¿vale? Sí que es verdad que esta te lo hace instantáneo Y esta te lo hace durante 3 segundos Algunos me habéis dicho que si te haces resistencia mágica Contra Zed o contra Riven Lo cual es una tontería Porque si gastas dinero en eso Para mitigar este daño Pues te van a follar a base del daño físico Pero bueno Habéis dicho un montón de cosas extrañas y tal Y quería dejarlo un poco claro, ¿vale? Las dos son muy buenas maestrías Y con las dos vais a salir ganando Eso para empezar Yo voy a usar las dos Me gusta más la otra Pero en esta partida vamos a usar esta Bueno, en esta partida En realidad lo estoy grabando después De hecho, cuando veáis la partida Lo veréis que me hago un puto lío que flipas Pero bueno, básicamente Lo que me gusta de esta rama Es esta maestría aquí Que es una maestría que va a hacer de Riven Un personaje más divertido si cabe Y más injusto Porque vas a poder spamear la E Cada 3 segundos Y ese escudo va a ser una rayada En fin Básicamente Esto no lo tenemos que comentar, ¿no? Ya lo hemos comentado en la otra página Daños incrementados Robo de vida y tal Y aquí, pues bueno Vamos a coger el movimiento Velocidad de movimiento Más 3% cuando estamos fuera de combate Esto nos ayuda a ir de base a línea O a hacer roaming Más rápido, ¿vale? Por lo tanto Vamos a poner esto en modo no disponible Para que no se oiga el piruri Cuando me hablan Por lo tanto Nos ayuda mucho al roaming A conseguir kills y demás, ¿vale? ¿Por qué cojo esta? Porque yo estas maestrías Las voy a usar Las voy a enfocar Para líneas Donde tengo que ser defensivo ¿Qué pasa que cuando tienes que ser defensivo? Que tienes que hacer roaming Porque si juegas defensivo Es porque tienes delante un counter O lo que sea, ¿vale? Como es en la partida Que vais a ver a continuación Contra Ryze ¿Y qué pasa? Que tienes que intentar sacar Dinero Bueno, del poco farm que te dejen Porque te van a farmear Y del roaming A través de las existencias O las kills Cuando te mueves por la jungla enemiga O vas a hacer un gank A cualquiera de las otras líneas ¿Vale? Por lo tanto Conviene más esta En este caso Voy a pillar las galletas Para tener Más Regeneración de vida Y sustain Porque Contra los counters Pues por lo general Te suelen poner hasta arriba De daño Esta maestría está muy bien Te da un 5% más Cuando el enemigo está A 40% de vida ¿Vale? Ya lo hemos explicado En la guía de Zed Pero bueno Con Riven viene muy bien Tampoco que sea hiper necesaria Porque ya sabéis que Con el Winslash Cuanta menos vida tienes Más daño haces ¿No? Por lo tanto Evidentemente Te viene bien Porque pegarás 5% más ¿No? Pero ya de por sí Cuando tienes a un personaje A 40% de vida con Riven Metes un básico Hydra y Winslash Y ese personaje va a morir Sin necesidad de más daño ¿No? Pero Pues puestos a elegir Pues porque no Sobre todo contra los tanques Y tal Si que se va a notar bastante Aquí vamos a pillar Esta de aquí Que lo que hace es que Las kills y asistencias Nos regeneren un 5% de vida Una maestría bastante buena Cuando vais en modo asesino Y aquí vamos a pillar Pues un poco Lo que viene siendo El core De hacerse Esta build de maestría ¿Vale? Vamos a pillar ese 5% De reducción de enfriamiento Que aparte hace Que podamos tener un 45% Que va a ser una Puta delicia De todas formas Bueno no voy a Spoilear la partida Pero bueno Si que se ven Algunas cositas Interesantes Y por último Nos vamos a hacer aquí El Decree El Thunderlord Thunderlord Decree Que lo que hace es que Cada tercer ataque O habilidad Es decir Puedes hacer un básico Dos ataques Y un básico Y dos habilidades ¿No? En la tercera habilidad Contando el básico O sea Uno, dos, tres Se meterá este daño Que lo que viene a ser Es 10 por nivel A nivel 18 Te hará 180 Además de Un 20% De tu ataque físico Y un 10 De la habilidad El de habilidad con Riven Ni lo tenemos en cuenta Porque no vamos a comprar Ítems ¿Vale? Os recuerdo Que esta escala Con un 50 Si que es verdad Que esta te da 180 Y esta solo te da 6 Pero esta build O sea Esta maestría Escala con un 50% Cuando tú tienes El ultimate activado Ya por el mid game Y demás Esta maestría Está rotísima Además La puedes spamear Con las tres Qs Con el Winslast Como he dicho Y con la Y con la W Es decir La puedes spamear Cinco veces En un trade De combo Después de Cuatro segundos La puedes volver a spamear Otras cuatro Bueno cuatro no Porque el Winslast Ya no lo tendrías Otras cuatro veces Y así constantemente ¿Vale? Con esta Haces menos daño Aunque haces un daño Por boost Y tienes que esperarte 30 segundos Para volverla a usar En el Lee Si que viene bien Porque La usas y tal Para hacer un trade corto Te vas y tal Y vas de gastando Muy bien Pero en el mid game La verdad Que se queda un poco Por atrás Respecto a esta Esta es mi opinión ¿Vale? Ya os digo Las dos son buenas Y usaré las dos Páginas de guías Esta quizá la use más En principio Para Para las líneas Que me van a costar más Aunque si veo Que esto de aquí Que es La realidad Por la que Puso yo esta Esta otra Página de runas Me empieza a gustar Demasiado Y le empieza a ver Mucho fruto Pues acabaré cambiando Tampoco pasa nada Sacrificaré un poco Del daño de boost De late Y ya está Tampoco pasa nada Ya os lo digo En early Las dos son válidas Las dos son buenas ¿Vale? Si os viene vuestro amigo A deciros que esta es mucho mejor Por lo que sea No sé En reddit hay un hilo Bastante interesante Si sabéis inglés Que os recomiendo que veáis Poner Riven Season 6 Masteries En reddit Que es un foro inglés Muy bueno Y ahí tenéis un poco Del theorycrafting Y de pros Hablando sobre Las diferentes Diferentes datos Y demás Para que veáis un poco Que no os estoy mintiendo ¿Vale? Os estoy diciendo la verdad Las dos son buenas Usaremos las dos Las otras son mejores Desde mi punto de vista Pero estas también Tienen su utilidad Y su forma De 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 reventar con ellas ¿Vale? En el early Puedes hacer cosas Bastante Bastante interesantes En fin Esto van a ser Las maestrías De esta partida Y quiero enseñaros Otra cosa Porque ya os dije En la partida anterior Que íbamos a enseñar Una build bastante estándar Ahora vamos a enseñar Una un poco diferente Que la vamos a usar Con estas runas De aquí Que vienen a ser Las mismas runas De la otra Pero quitando Los glifos De magic resist Por nivel Y poniéndole Cooldown ¿Vale? Tenemos 6 maestrías De cooldown Plano Y 3 por nivel ¿Vale? Esto lo que hace Es que tengamos 5 de cooldown Plano Y 5 de cooldown A nivel 18 Así que gracias A este 5 Más el 5 de las maestrías Tenemos 10 De cooldown Reduction Nada más empezar La partida Y luego a medida Que subimos de nivel Iremos sacando Otros 5 Que serán 15 ¿Vale? Tenemos 15 Y tenemos que llegar A 45 Por lo tanto necesitamos 30% De cooldown Reduction Que las vamos a sacar De la Death Dancer Que es un ítem Muy bueno Que ya explicaré En la partida Y ya expliqué En la partida De Zed La sacaremos De la Yomu Y la sacaremos De la Botup ¿Vale? Y nada más Un poco Para que veáis Otra página De runas Que yo usaré Que es la que usaré Cuando voy a hacerme O bien esta página De maestrías O bien la otra página De maestrías Pero con la build Que os voy a enseñar A continuación Así que nada gente Espero que os haya gustado Esta explicación Que os quede un poco Más claro Por qué unas maestrías O otras No hate Es que está muy feo Está muy feo Y nada Espero que os guste La partida Que viene a continuación ¿Vale? Así que nada Nos vemos en un periquete Muy buenas chicos ¿Cómo estáis? Estamos aquí En otra partida más Y venimos con Riven Masterizando a Riven Y lo vamos a llevar A la línea del medio Como podéis ver Tenemos ahí Tanto el top laner Que es Jax Como Riven El Ignite Así que Cualquiera de los dos Podría ir a top Pero en este caso Voy a ser yo El que vaya a top La verdad que tenemos Un equipo súper fuerte Porque ahora mismo No sé si lo sabéis Pero el ítem de la Ginso Está muy OP ¿Vale? Y tanto Atrox Como Jax Lo utilizan en subir Y la verdad que es De lo más roto Que hay ahora ¿Vale? El tema de Llevar un personaje Que le siente bien Este ítem Ya se convierte En un personaje OP De repente ¿No? Entonces La verdad que tenemos Un equipo OP Ellos también Porque tienen a Rise Que ahora mismo De los mejores AP Si no es el mejor Tienen una facilidad Muy 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 fácil Valga la redundancia De hacerse dos Para uno Y luego tienen a Trandel Que es asqueroso Bueno siempre ha sido Asqueroso Trandel Lo que pasa que es un personaje Que no es popular ¿Vale? Vamos a pillar el frasquete Vamos a irnos a la línea De mid Y por cierto Luego lo comentaré Porque prefiero comentar Lo de las maestrías Y tal Como estoy haciendo ahora En esta temporada nueva Que hacemos una introducción Primero conmigo Hablando y explicándolo mejor Porque llevo Unas maestrías Más defensivas ¿Vale? Como podéis ver Llevo 18 puntos En el árbol de medio Me siguen gustando más Las maestrías principales Y sigo defendiendo Que son las mejores Las que saqué en el vídeo Anterior a Riven ¿Vale? Pero hoy vamos a probar estas Que es para que veáis un poco Cómo funciona Lo del 45% De De cooldown redaction A A nivel 18 Porque claro Llevo maestrías De nivel y tal Que bueno Ya lo comentaré En la otra parte del vídeo Que ya la habré comentado En realidad Pero yo la voy a Dios que puto Que yo la voy a comentar Cuando acabe esta partida ¿Vale? Pero vosotros Ahora mismo Ya la habréis visto Si vais por este minuto Pero bueno Las cosas que tiene YouTube ¿Vale? Estamos aquí Contra Rice Es un counter Bastante jodido ¿Por qué es counter? Pues porque tiene rango Porque pega más que yo Porque roba muchísima vida Y porque tiene una W Que te deja en el sitio ¿Vale? Además ahora ya sabéis Que Bueno si habéis visto El masterizando a Riven Inicial que hice Contra Rice Yo recomendaba Que os pusiese Las botas de mercurio Porque te daba El 35% de tenacidad Que ahora la han reducido Muchísimo Y ayudaba mucho A que esa W Durase poco ¿Vale? Y pudieses Pues tradearle mejor Pero ahora le han bajado El CD a Perdón El La tenacidad A las botas Por lo tanto Ya no son tan recomendables ¿Vale? Y sigue siendo un CD Bastante Basto Como para invertir en ellas Así que iremos A por las de Cooldown Vamos a intentar Farmear lo que podamos Él lleva Teleport Y yo llevo El Ignite Pero No le voy a jugar Agresivo De primeras Quiero como mínimo Fua Mirad lo que me ha quitado ¿Sabes? A mi es verdad Que como llevo Las maestrías De cooldown En los cliffos Y tal No llevo resistencia Mágica Y me pone hasta arriba Pero Pero bueno Que él empieza Con Con maná Y tal En teoría En fin Bueno La verdad Que este Árbol de maestría Le viene muy bien Porque puedes Spamear más En el culo En el late Sobre todo Y Y eso viene muy bien Para líneas defensivas Y tal Cuando tienes que absorber Mucho daño Y spamear mucho Las habilidades Yo ya lo dije Había mucha controversia Con las diferentes maestrías Yo os lo he dicho Bueno A los que sois educados Porque hay algún gilipollas Que he tenido que acabar Baneándolo Porque no sabe Hablar con las personas Directamente Pero bueno Hay mucha Mucha variedad En el tema de las maestrías No solo con Riven También con Z Hay mucha gente Que le está poniendo Este árbol Y tal Y la verdad Que con Riven Pues Se entiende bastante Con Z no me gusta Como me pone Con Z no me gusta Bueno ya lo estáis viendo Cada vez que te acercas Te mete la mierda Y mira como te quedas En un instante Hay que pillarlo A nivel 3 Y con la guardia baja Pero bueno Tal y como me ha pokeado Ahora mismo estoy fuera de línea Pero bueno Con Z también Os la podéis poner Pero a mi no me gusta Porque las otras maestrías Sirven Con cada habilidad Que metes Y cada Z es un personaje Que pokea muchísimo Y puede servirte De esa maestría Para quitar bastante daño Pero con Riven Si que es verdad Que haces Un buen burst De todas formas Esta maestría Hace Bueno Cada tercer ataque Bueno El tercer ataque O dos habilidades Un ataque Dos ataques Que es el tercero ¿Vale? Hace que metas Un daño Adicional De daño mágico ¿Vale? 10 por nivel Que serán 180 A nivel 18 Y aparte va escalando Con el 20% De De nuestro AD En realidad No se porque estoy explicando esto Porque lo voy a explicar luego En la otra parte Que ya habréis visto Pero bueno Básicamente No está nada mal con Riven Pero lo importante De este árbol Es el cooldown redaction Que lo puedes tener De 45% Y no de 40% Más que el tema Del burst Porque realmente Si lo haces bien Con la otra Tienen más burst Diga a la gente Lo que diga Son matemáticas Bueno bien Ha sacado el Ha salido el theorycrafting Ha habido gente Que lo ha estudiado Y demás Y sacas más Tanto en early Como en late En early La gente defendía Que con esta maestría Se sacaba más Pero no En realidad Se saca incluso 0,5 más Con la otra Evidentemente Tienes que hacer El combo bien Pero bueno Vamos a dejar de hablar El tema de la maestría Simplemente Pues veremos Es una Riven Con 45% De cooldown Que está muy bien Ya lo veréis Pero vamos a hacer Una partida muy complicada Para empezar Porque tenemos delante A uno de los personajes Más OPT del juego Ya no estaba antes De hecho Si habéis visto El mundial Con Faker y tal Se ha pulido a la gente Con Ryzenmid Con relativa facilidad ¿Vale? Y no No es que haya sido Una sorpresa Ryzenmid Lleva OP Desde hace muchísimo tiempo Pero bueno Cosas de Riot ¿No? Estos personajes Que se mantienen OP durante Por los siglos Y los siglos Pero bueno Luego cogemos a Z Y le bajamos La velocidad De la W Porque bla 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 En fin Cambios estúpidos Cuidado ahora Que nos mete ahí Con Con el escudo Y me tira mucho daño Hay que tener mucho daño Con Contra Ryze Por cierto Ryze es un enfrentamiento Que tanto puede ir a mid Y ahora vas a morir Me van a matar Ayúdame por favor Me voy a salvar Uff Madre mía Que tensión Pues eso Que Ryze Puede ir a mid O puede ir a A top ¿Vale? Entonces viene muy bien Porque cubrimos Los dos frentes Además es una build Igual tanto para él Como para mi Así que genial Pero eso Es un personaje Que parte con ventaja En todas En absolutamente Todas las partes del juego Tanto en early Como en mid Como en late Sobre todo en late Yo creo que ahora mismo Es top 3 De los mejores personajes Del juego Ryze Bueno Me saca un poco de farm Me saca 13 Es lo normal Hay que dejarle Que no te niegue Porque si no Nos va a poner hasta arriba Vale No está mal Es una línea En la que necesita Bastante ayuda Del jungla Por cierto Pero bueno Nosotros Iremos con calma Ojo ahora Que tiene nivel 6 Hemos pillado la kill Y tal Pero él tiene También ventaja Con los minions Tampoco le sacamos Mucho oro Como para Cuidarnos a lo loco Y menos ahora Vale Se le han quitado Las cargas La cosa es intentar Meterle el combo O el tradeo Cuando no tiene las cargas O justo Acaba de usarlas Bueno Es lo que hay Vamos formeando Lo que podemos Y ya está Es una línea Que yo siempre recomiendo Bueno Contra esta línea O contra líneas Difíciles en general ¿Vale? Hacer roaming Riven tiene mucha movilidad Tiene un roaming muy bueno Así que en cuanto pueda Me voy a ir para arriba O para abajo Y ya veremos Que puta madre Que puta madre Es asqueroso En late En late ya os lo digo No hagáis nunca Un uno para uno Contra Ryze Bueno en late A partir de nivel 9 O así Si no lo habéis matado Y estáis en el snowball No hagáis un uno contra uno Contra él Porque os va a matar Y no estoy de broma Incluso aunque tengamos El ignite Es un personaje Es un personaje Que está súper fuerte A ver si viene Está cerca Qué asco tío Es que tiene la pasiva Aatrox ¿Sabes? Viene con el red Entra Le hace focus a él Se lleva la pasiva Por delante Mientras yo le hago Todo el daño Y lo matamos Muy fácil Este hombre se ha ido Bueno se ha ido Vale bien este hombre Yo ahora mismo No puedo hacer el engage Porque me va mal Vale no tiene ultimate ¿Por qué no le entro aquí? Es que si le entro yo Me va a matar Sí que lo sabía Parejo tonto En fin Me tenía que haber ido a base Y ya está No sé por qué No ha querido tanquear El de inicios O sea Tienes la pasiva amigo Pero no le vamos a decir nada Porque no pasa nada Es culpa mía Me tenía que haber ido Y ya está Si el tío no responde Pues me piro Y ahí te quedas Vamos a pillar un poco De movilidad Ya habéis visto Cómo me ha quitado La vida en un segundo ¿No? Es Brutal Lo de Rise Bueno Me va sacando Me va sacando Falmer Me saca ya 20 Voy a intentar sacar Una kill arriba Porque abajo Fijaos cómo está la línea Que por cierto Seguro que está yendo Para allá Y como no se vayan Se lo va a cargar Es de lo que me quejo Yo muchas veces Cuando estoy arriba Estompeando ¿No? De que el resto de líneas No empujan Es lo que hay Haces el overextend Y te matan Nada No voy a llegar No voy a llegar Ni de broma Habéis visto Como Lo ha reventado El Trandel Es que es un personaje Muy poco popular Pero es que está Súper fuerte El problema que tiene Es que se le puede Quitear Dentro de lo que cabe Con según qué personaje No es tan fácil De quitear Como un Darius O un Garen Pero es quiteable Pero por qué te vas Hijo Tiene la Tiene la pasión Para dimear Es que Atrox Es un personaje Que hace los Dives Gratis Prácticamente Vamos a ver Si tiene War Voy a intentar Gankearle yo Porque si no No vamos a sacar Kills de ningún lado Stun, stun Ahí está Buenísima Vámonos rápido A base a comprar Y volvemos a línea La verdad que ahí La ha hecho muy bien Porque ha gastado el flash Pero nos ha permitido Que le meta el stun Y justo cuando se le iba El stun de Jax Le he metido yo el mío Y hasta ahí Dos segundos y pico Casi tres stuneados Y por eso no se ha podido escapar Bien, bien Bueno y si viene Atrox Mira le está flanqueando Vamos a intentar matar a este Aunque ahora yo no tengo El ultimate Mucho cuidado con eso Entrale ya amigo Uh, fuera, fuera, fuera Mira eso Mira eso Mira eso Es que Eso es absurdo Tío Es absurdo Y no va fedeado Lleva Bueno, me saca 20 creeps O 30 Pero es la ventaja Que tengo yo en Kills también Ahora mismo Con un stun bien dado Le puedo barrer Con el ignite y tal Pero si me mete El stun bien Y no puedo acercarme Me mata Ahora él no puede venir Ahora que no tiene vida También Pues nada Vamos a aguantar O me tiro Tu puta tío Bueno la Jinx empieza a fedearse Acaba de pillar una doble kill La verdad que en el late Aunque tengamos dos kingsos Trandel y Rai son mucha cosa Voy a intentar ahora A ver se mete ¡A niño! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Se me ha ido! ¡Ay! Tenía el flash y todo A lo mejor tenía que haberme tirado Que rabia me ha dado Le iba a ganar en ese Q1 contra 1 Ahí estamos, joder Perdonad la emoción Pero es que es una línea Súper frustrante Y muy complicada Bueno han pillado el Han pillado el dragón No sé que ha pasado La verdad que este Atrox No está No está haciendo una mierda ¿No? Bueno el mid se ha marcado Un gankeo bueno Que ha sido el de El del flash al principio Pero realmente Pues no hemos conseguido nada Pero luego no ha vuelto Lo he matado yo solo y tal Y en tope están ganando Y nuestra línea de abajo Está ganando Entonces Si no están viniendo a mid ¿Dónde están yendo? Esa es la puta Quizá Si Atrox y Jack Se meten en un snowball bueno Tendremos una posibilidad De ganar Pero si no Es que Rise se cura muchísimo Y pega mucho ¿Vale? Pero es que aparte Tienen a Soraka Que cura una barbaridad Y tienen a Trandel Que pega muchísimo Y que también se cura una barbaridad Entonces Complicado Que asco que me das Me vamos avisando Para que sepa Que en breves Podemos matarlo Bueno ya lo tengo Loli Casi se lo carga Tío Hombre también Es que este tío Estará yendo a Glass Cannon Supongo A ver Ahora mismo La Guinsoo Y toda la mierda Ha estado P ¿Sabes? Pero contra un equipo así Y hacerte una Atrox De daño No te va a compensar Pero bueno Menos mal que no lo ha matado Tío Vamos a tirar esta mierda Lo habéis visto ¿No? Voy 4-1 Le he metido el combo Bastante bien Lo he hecho bastante rápido Y toda la mierda Pero aún así El tío casi le da tiempo A cepillárselo Tío Brutal Ah Me ha cancelado el básico Bueno vámonos de aquí Que este tío Me destorna Trander es un personaje Por cierto Que va muy bien En línea En top Contra Riven Es una línea Bastante fácil Aguantas quizá Los primeros niveles Pillas armadura Y La destrozas Muy muy fácil ¿Eh? Voy 4-1 Contra Ryze ¿Sabes? La verdad que me lo he marcado ¿Qué coño? Y ahí Atrox Me ha echado una mano Que también La necesitaba Vamos a intentar Ayudar a Jax Uh Está aquí este Vamos a intentar Vaitar Lo que están aquí Me van a matar Atrox Se ha quedado Farmeando De camón Esto me revienta Tío Bueno No le vamos a flamear Simplemente le vamos a Que espabile Tío ¿Qué es eso? O sea Guau Encima viene Ryze ahora Esa jugada estaba ganadísima Y era torre de top Para nosotros No tenía más Tío Se queda haciendo un Campamento A ver Me frustra tanto Y estoy haciendo tanto Incapié en esto Porque estos son los errores Que nos van a hacer perder La partida Estos son los errores Que les está dando oro Que están haciendo Que nosotros No metamos el Snowball Y que van a hacer Que aguanten Hasta el minuto necesario Para que no podamos ganar Y es lo que va a pasar Míralo tío Putos niños pequeños ¿Sabes? No le he dicho nada Le he dicho simplemente Ay Dios Estad atentos ¿Sabes? Porque Por dentro de lo que cabe Te necesitamos Nada que no tengo ultimate Ahí lo mataba Madre mía Madre mía Casi media vida ¿Sabes? Ok 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 Me dice Haz tu mierda sola Hasta ahora lo he estado O sea Has hecho un gankeo bueno ¿Sabes? Como si me hubiese salvado La vida aquí Vale Nada Esto no lo vamos a poder ganar No pasa nada Hombre También es verdad Que el tío A ver No lo estoy flameando Simplemente le da un consejo Pero en esta comunidad Uno se acostumbra A que lo flameen Con cualquier comentario Y supongo que El tío no me está viendo ¿Sabes? Si estuviera en el Sky Le diría Se lo habría dicho En plan Oye Podemos hacer esto No sé qué No se lo estoy diciendo Como Tío ¿Sabes? Que es como él Supongo que lo estará Pensando No hacemos ni caso Y ya estás Te quieres poner en plan Me voy a afectar Pues vea Hasta luego Y la botlane Tiene que estar cabreada Porque no podemos Apretar por aquí Pero bueno Deberían venirse Con nosotros Realmente Es un fallo Que cometo yo mucho Cuando voy ganando Mi línea No podemos ayudarlo Están muertos Me quedo arriba Mucho Y doy Kills y tal Y realmente Si va ganando la línea Vete al medio Y ayuda a ganar otra línea Y ya está Come on Dice Vamos a ver ¿Qué hacemos? Vamos Acabas muriendo tú Y acabo muriendo yo también No tiene más ¿Sabes? Trandel Que se cura Que flipas Pues eso Pero Por lo visto Y yo cumplió En línea De hecho Lo que tenía que hacer Bueno Bueno bien Vámonos Lo podemos matar ¿Vale? Buena Buena Joder Dios Que tensión De partida Bueno ya lo veis Tenemos el máximo De cooldown He ido a pillar Yo es lo que digo Tres minutos y pico Que es menos De lo que era antes ¿No? Me sigue pareciendo Wolf De todas formas El ignite Se va a ver mucho Y yo lo usaré Bastante En top Aquí está toda la peña Por el río seguro Esperando No voy a entrarle Ni de broma Bueno lo puedo bustear Si él le mete el stream También Vamos allá amigo Agua en tu puta Madre ¿Te vas a ir? Ala Uff Que tensión A ver Me estoy marcando partida Pero La verdad que No sé Pasa algo En nuestra partida No podemos carrilar Esto Ahora mismo Deberíamos estar Asediando una torre Y está Trox haciéndose La jungla Nos van a tirar top Y Kredzlin Nacido es un uno Para uno abajo Entonces No No se puede A vez que hacemos Una jugada Que nos pone por delante No podemos tirar Nada Vamos a intentar Matar aquí Joder Mira que le he dicho Que se fuera Tío En fin Es que no No sé si habéis visto Lo que ha hecho ese 3 Pero bueno Me vengo a mí Oh que buena Bueno Esa está buena Vamos con esta perra Hasta luego La sorcia Que pega este pavo Bueno ya tenemos Esta mierda Y que nos pillamos Vamos a ir a por Más robo de vida Porque aunque me haga Unas últimas palabras Me parece a mí Os me la hago ya No venga Me parece a mí Que el Trundle Me va a reventar Igualmente Así que Debería pasar de él Nuestra base Está en la parte Opuesta No sé a qué se refiere Buena Kessling está roquísima También El poder de la Guinso Que ope que está Bueno bien Al menos Jack se empieza A levantar cabeza Que por lo visto Le ha costado al pobre Ahí los inicios De la línea No debería Contra Jack Contra Contra Al principio sufres A nivel 4 ya Más o menos Te lo puedes comer Por cierto Tengo un constipado Que flipas Se me están juntando Mil enfermedades Macho Os lo digo Por si os molesta La voz tan nasal Que no sé Cómo se estará Escuchando Pero bueno Que sepáis Que es por eso Va a venir alguien No deberíamos Aquí liarla Me pido Me pido Para mi casa Voy a subir Necesito 900 Y me pillo ya Otro cetro Vale Viene Viene Ray Vámonos No tío No sé para qué No sé para qué Entro Acabáis de ver Lo que acaba de pasar Muy mala idea Es que es ridículo Lo de Ray Nos ha reventado Así en plan Venga pues Aquí estamos Voy a silenciar El móvil Perdonadme Es que es ridículo Tío Es en plan No Este tío No está No está OP Lo seguiremos dejando ¿Sabes? Incluso se ha visto En el mundial La barbaridad que es Pero Cambios a Zed A Raiz Perdón ¿Para qué? Hagamos una pequeña locura Y creamos Una Minso Y a todos los A.C. Bueno a todos No Está muy caótica La verdad que No he escuchado a nadie Que esté contento Con esta Pre-season Todo el mundo está Raqueando bastante Será acostumbrarse Aunque yo espero Que el tema Del Ginso Desaparezca Porque me parece Una cosa Bastante sin sentido Y que a los A.C. Les bajen un poquito De daño ¿Vale? Porque Para empezar No entiendo Por qué Ha habido tantos lloros Con los A.C. En la temporada pasada ¿Vale? Porque sí Era un segundo ¿Qué cojones? Madre mía Tío No puedo hacer nada En estas partidas Están demasiado FED Y Son demasiado Fuertes Da damage Pues sí Ha sido un poco A mi pistó O sea Ha sido increíble Pues eso Que la gente llora mucho Que los A.C. De esta temporada pasada No sé qué Yo en el 90% De las partidas Que he jugado Siempre El A.C. Ha sido el que más daño Ha hecho al final Miras los damage Y el A.C. Casi siempre Eso en el 90% El que más Y si no era el que más Era el segundo que más Entonces No entiendo Esos lloros Sí que es verdad Que ahora se lo tenían Que currar más Porque han metido Tanques poderosos Y tal Que me parece bien A mí ha sido la temporada Que más me ha gustado Hasta que metieron Los colosos No me gustó Ni el inicio Con la mole Tan fuerte Ni el final Pero entre medias Me ha parecido Perfecto Los A.C. Se han hecho más daño Que nadie Etcétera Y los asesinos Pues eso Si tenías que matar Pues tenías que meter Y currártelo Y matar ¿Sabes? No vale eso De meter y matarte A tres Como antes ¿Sabes? En la temporada tres No sé A mí me ha molado Este tío está solo Joder hijo puta Dios Que venganza Tengo flash Venga amigo Que te la he hecho Ay El puto silencio Si tiene flash Me la va a hacer Si no tiene flash Estás muerta Bueno Pues Es lo que hay Perdonad la emoción Tío Estoy súper frustrado En esta partida Que por cierto Es una partida Bastante buena Estoy haciendo Plays chulas Y demás Pero Está siendo Entre contra Carrer Y que son Que están muy Ops En el equipo En el enemigo Que ya os digo Aatrox y Jace Deberían haberse Hecho esta partida Con el Nardo Pero bueno Maldito Bueno como podéis ver Hemos pillado Una build diferente ¿Vale? Hemos pillado 10% en runas Cooldown redaction En los glifos 5 por nivel Y 5 planos ¿Vale? Esto te hace Que empieces Con 5 Más el 5 De las maestrías En 10 Y el otro 5 Por nivel Pues lo va sacando ¿No? Son 15 A nivel 18 En maestrías Y tal Y nos hemos puesto 10% de la Joumo 10 de las botas Que harían un 35 Y 10 De la Death Dancer ¿Vale? Y eso hace un 45% De Pues de cooldown Estas vendrían a ser Mis otras maestrías Las que uso Y la build Diferente ¿No? En lugar de la cuchilla negra Pues te puedes hacer esta La verdad que esta Me está gustando más ahora A pesar de que puse la otra Como para esta Quizás es más completa La otra Pero esta es muy buena Para destroy Ah, se la llevo Ah, me matan Nada, esto ya está hecho Gente Yo no podía hacer más He cumplido la línea No he fedeado Me he fedeado De hecho He hecho buen roaming He ayudado arriba Eh, no sé Me he movido como he podido Pero no hay más O sea Más no puedo hacer Están muy rotos Estos campeones Venga Intentad matar Me hijo de puta No vais a poder Matarme Desgraciado Madre mía Venga ahí Entramos Ya tal Nos van a matar Pero Por los loles Están humillados Están humillados Ah, esto se ha hecho Ya Mira, mira A ver Pues nada Gente Espero que os haya gustado La partida La verdad Que ha quedado Un poco mierda Al final Porque ya era Ya lo habéis visto Poco se podía hacer Contra ese equipo No porque tengamos mal equipo Porque teníamos el mejor equipo En mi opinión Más OP Pero El team no ha respondido Muy bien Y es lo que hay Espero que os haya gustado La partida Espero que os haya quedado clara La La explicación Que ahora haré Y que vosotros ya habréis visto Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Recordad que siempre podéis darme like Suscribiros si no estáis suscritos Difundidme por las redes sociales Amigos y demás Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Ciao, ciao Oh baby Come on Oh baby Come on baby Baby